El rey Felipe está preocupado por la seguridad de la familia real, son tiempos delicados los que se viven en Zarzuela y este regreso a las actividades de la agenda oficial ha traído consigo decisiones ya comunicadas a la reina Leticia. Tal como consigna Moncloa, el rey Felipe ha elevado el gasto de seguridad de la familia real en más de 43 millones de euros, lo cual ha tenido como efecto colateral críticas de los antimonárquicos. Los gastos en seguridad del rey Felipe y la reina Leticia salen de las arcas del estado y están divididos en dos, el menor es el gasto del parque móvil del estado, que cuenta con 40 vehículos y 60 conductores. Crease o no, el gasto del servicio de automovilismo del rey Felipe asciende a más de 3 millones de euros, un dineral que sale directo. Pero por otro lado hay un grueso del gasto en materia de seguridad que es que implica la guardia real que protege bajo sol y sombra al rey Felipe y a la reina Leticia. Dependiente del Ministerio de Defensa, de la seguridad del rey Felipe y de la reina Leticia como así también de las niñas Leonor y Sofía se ocupan el cuarto militar SMI y guardia real. Pese a que no se ha declarado el gasto exacto que los servicios de la guardia real generan por sus servicios al rey Felipe y a la reina Leticia, el coste total con 1.400 efectivos significa más de 40 millones de euros. Los millones de euros han puesto en la mira al rey Felipe y a la reina Leticia, más ahora que todos los escándalos provocados por el rey emérito Juan Carlos han dejado en el estado más vulnerable al estado de las críticas constantes. Pese a ello, la seguridad es prioridad, será más cara. La seguridad es prioridad, será más cara.